¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Reiteramos a la clasificada Juvenil Damas para su prueba final de 50 metros de eliminación 222, 5, 4, 8, 2, 8, 6, 5, 1, 5, 6 214, 862, 425, 981, 508, 211, 943, 484, 942, 835, 824, 365 y 213 Campana nos indica, próxima pasada por meta, primera puntuación Tema de llegada puntuable 98, 252, 372 Segunda puntuable, 372, 98, 252 Se aplica el sobrepaso de la portita 624, debe abandonar el circuito Tema de llegada puntuable, 372, 98, 148 Tema de llegada puntuable, 374, 98, 152, 98, 151, 293, 351... Pregunta 946, 581, 260, 801, 250, 800, 451... ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, ven, ven! Ya puede ir...! De bordita 349, sobrepasada, de bordita 363, sobrepaso, abandonan el circuito. Cuarta llegada a punto doble, 372-98-946. Última llamada, se quedó adulto varones. Quinta llegada a punto doble, 372-148-946. Al paso por meta de las punteras, restará dos giros al circuito. Sexta llegada a punto doble, deportista 372-148-867. Séptima llegada a punto doble, 372-148-946. Ponemos campana entonces, que indica que este es el último giro del circuito. Ahí tenemos la llegada final entonces.